La colocación de la primera piedra de la presa La Tranquilidad podría concretarse el próximo año, anunció el alcalde capitalino Luis Gutiérrez Márquez. El presidente municipal comentó que después de una reunión que sostuvo el jueves pasado con directivos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, acordaron que se destinarán 10 millones de pesos para crear el proyecto de la nueva presa. Estuvimos en una comida, porque fue comida con el diputado Arroyo y con el licenciado Oscar Pimental, quien es que nos está impulsando esto. Y prácticamente ya estamos esperando una reunión con el director, con el licenciado Corenfeld, para ya definitivamente que nos definan ya el lugar para eso. Como yo les decía, hay dos puntos, hay dos puntos por definir. Esto es tan importante porque lo que queremos es que el proyecto se inicie, ya se les dio el presupuesto aproximado del proyecto, anda sobre 10 millones de pesos, el proyecto de la presa y nos interesa mucho porque ya iniciando el proyecto hay un compromiso de poder tener ya algún recurso para iniciar la obra el año que entra. Claro que el proyecto se tarda de cuatro o cinco meses en terminar y después por lo interesante es que nos pudieran etiquetar ya recursos para el inicio ya de la presa y así podemos decir que el próximo año estamos poniendo la primera piedra. La presa La Tranquilidad ha sido impulsada por el legislador priista Francisco Arroyo Vieira por lo que el alcalde dijo estar seguro que se contará con el apoyo de la federación para la construcción del embalse. El costo total de la nueva presa sería de aproximadamente 240 millones de pesos más los 10 millones de pesos que ya autorizó Conagua para la realización del proyecto. Carmen Pizano, Zona Franca.